Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo. Sube y baja y yo te lo rozo. Yo tengo un problema de alcohol, yo quiero bebida. Yo tengo un problema de alcohol, yo quiero bebida. Yo tengo un problema de alcohol, yo quiero bebida. Yo tengo un problema de alcohol, yo quiero bebida. Para la muñeca, esa dubia no me entiende si yo le hablo en español. Pero se aprendió la canción a la perfección. Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación. Aquí me va a salir religión, báilalo por obligación. Qué calor. Qué calor. Qué calor. Just one more time. So I, try. This for me. This for me. This for me. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!